buenas de nuevo estoy en un lugar que hacía mucho tiempo que quería venir en invierno y se trata de un sitio donde hay aguas termales minero medicinales eso dicen pero sobre todo es bueno este barranco este barranco con sus aguas del río millar que supuestamente conserva durante todo el año una temperatura constante de 25 grados entonces pues yo me he venido para comprobarlo y ya que estamos en primavera que hace fresquito estamos a una temperatura de 16 grados aunque aquí dentro barranco hace mucho calor obviamente el agua voy a os voy a contar qué tal se ve por arriba por abajo y por todo vamos allá montanejos a tope ah 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 a Gracias por ver el video. 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 Se ha habilitado hasta aquí. Luego ya no. Se puede hacer barranquismo, pero no lo hagáis puesto a cuenta. Hay empresas organizadas. Pero mirad, mirad, es que no dejo de estar muy sorprendido. Así que bueno, así que bueno, ríos, barrancos, me encantan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.